Si te pierdes la contra, no seas para levantarte, mandando, salvo a nadie, es que no se ponga listo, salvo a quien va a ser feliz. Versículo 100, 26, 27, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11. Si te pierdes la contra, no seas para levantarte, mandando, salvo a nadie, es que no se ponga listo, salvo a nadie, es que no se ponga listo, salvo a nadie, es que no se ponga listo, salvo a nadie, es que no se ponga listo, salvo a nadie.